Bueno, como decíamos antes de la pausa, vamos a hablar de educación nuevamente y en este caso de una discusión, un debate, un análisis de ideas que se está dando, porque la pregunta la dejamos planteada. ¿Debe un niño de 5 años ingresar a la escuela? ¿O debe ponerse como límite justamente los 6 años? ¿Es momento de cambiar la edad de ingreso a la escuela? Es una discusión, como decíamos, que se está dando entre los consejeros del CODICEN y, de hecho, los propios integrantes del Consejo de Educación Inicial y Primaria. Y es una buena oportunidad, me parece, para charlarlo con la directora del Consejo de Primaria, Irupe Bucetti. Buen día. Buen día. ¿Cómo le va? Muy bien. Gracias por acompañarnos otra vez. No, por favor. Gracias a usted. Bueno, ¿se está dando este debate? Sí. Yo creo que lo primero es poner un poco en conocimiento de lo que es el contexto mundial, ¿no? Hay 134 países donde los niños ingresan a la escuela con 6 años. Hay 22 países donde los niños ingresan con 7 años, entre los que se encuentra Finlandia, que es... En Finlandia la escolarización es recién a los 7 años. A los 7 años, que es reconocido el prestigio que tiene la educación en Finlandia. Y luego hay 34 países entre los que nos encontramos donde la educación primaria, y es importante que la gente sepa que el enlace entre inicial y primaria, al igual que entre sexto de escuela y primero de educación media básica, son los periodos más problemáticos, con más obstáculos. Sí. Entonces, los alumnos tienen que hacer estas adaptaciones que en realidad son adaptaciones que deberían ser quizá más sutiles. A los efectos de que ese mismo niño que entra en cuatro en forma obligatoria, en tres por suerte los están inscribiendo, haga todo su recorrido por la educación sin tener obstáculos externos. Obstáculos externos. ¿Qué quiere decir esto? Que los internos son los propios de cada niño. Cada niño, por suerte, es un ser individual, diferente, que tiene altas capacidades para algunas cosas, para otras no tanto, pero no debería tener obstáculos externos. La edad, nosotros esto también tenemos que explicar que está enmarcado en este proceso que venimos recorriendo desde el 2014 en cuanto a evaluar a los niños desde que entran a la escuela en cuatro en forma obligatoria y a evaluar no para tener números. Evaluar para hacer un seguimiento acorde, para que tengan una educación como si fuera un traje a medida. Una educación donde se les contemple estas dificultades o estas altas capacidades. No solo hay que contemplar las dificultades, hay niños con altas capacidades que también hay que tomar en cuenta. ¿Qué pasa entonces? Nosotros, dentro de esos países que empezamos entre 5 y 6, vemos, acorde a lo que nos pasó con la evaluación inicial infantil temprana que la iniciamos en el 2014, tomamos en cuenta 2015 y 2016, acompañados por la DIES, por la División de Investigación y Estadística del Codicet, observamos que aquellos niños que están más cerca de cumplir sus 6 años al 30 de abril, son niños que presentan, algunos, algunos, porque yo sé que el oyente y el vidente van a decir, ah bueno, en mi caso no pasó y mi familia no pasó, es evidente por lo que dije que son todos los niños distintos, algunos niños que entran con 6 años cumplidos en enero, en febrero, en marzo, en abril, muestran algunas diferencias con los que entran antes. ¿Qué queremos decir? Por ejemplo, en materia de repetición, de aquellos niños que entran entre ese periodo del 30 y 1 de diciembre al 30 de abril, hay, entre esos niños hay un 19% de niños que repiten primero, en cambio, los que entran antes de esa fecha hay un 11%. La diferencia es sustancial. También es sustancial en cuanto a la evolución en las competencias educativas. Por ejemplo, no solo en la lengua, que es un aprendizaje muy difícil, que los finlandeses lo ubican entre los 7 y los 9 años, que Enriqueta Conti Enriqué, en el año 1898, hacía un arrastre del niño desde los 3 y los 4, en un primer grado que ponía ella, 5 y 6, 7, 8 y 9. Arrastraba ese periodo de educación que podríamos decir, entre comillas, de primera infancia, lo arrastraba hasta los 8 o los 9. Los finlandeses dicen que los niños deberían aprender a leer entre 7 y 9 años. Es un proceso muy difícil y que después da pie a todos los otros aspectos que hay que aprender. Nadie aprende historias y no sabe leer y escribir. Pero estimular ese tipo de facultades en forma más temprana, ¿puede llegar a ser contraproducente o quemar etapas? No, yo creo que acá no se trata de estímulo. Yo dije que era un factor externo, no es el único. Y nosotros tenemos, felizmente en el Uruguay, tenemos un programa escolar que va, fue puesto en marcha en el 2009, que va de 3 años a 6 años. Tenemos hoy un currículum de educación inicial de 0 a 6 años, que lo hicieron colegas nuestros, entre ellos la consejera Ibaldi del Consejo de Codicen, y con una vigilancia epistemológica de una técnica chilena, Victoria Peralta. Y ese currículo de 0 a 6, ¿qué busca? Que un niño de 0 a 6 tiene que aprender con metodología de juego. ¿Qué quiere decir? Que el niño entra a los centros educativos y nosotros somos los primeros que los queremos. Hoy tenemos, al día de hoy, finalizadas las inscripciones, tenemos 13.900 niños ya inscritos para 3, que no es obligatorio. Tenemos una inscripción al día de hoy, en 4 años, de 20.500 niños, que van a ser sumados a los que hicieron, a los 13.000 que hicieron, van a ser 33.000 en 4. Entonces yo creo, y ya tenemos 1.800, que no sabemos si vienen de escuelas privadas o de otros lugares, que se suman a los 34.000 que hicieron 4 este año. Todo ese periodo, de 3, de 4, de 5, el niño debería trabajar, quizá con una metodología que capaz que la gente no conoce. En las escuelas rurales, nosotros trabajamos con una pedagogía multigrado. Un maestro trabaja con primero, segundo y tercero. Y el maestro queda asombrado cuando plantea un tema, el ciclo del agua, y el niño de primero quizá contesta con más acierto que el niño de tercero. Eso es lo que demuestra que quizá a futuro la escuela no debería tener una graduación tan estricta. Pero hoy lo que nosotros estamos manejando es esto, que no es para el año 2018. Nosotros lo que hicimos es presentarle a CODICEN un documento que se llama, para pensar la edad de ingreso, la gente lo puede encontrar en www.safe.edu.uy, que está a la derecha, lo bien se abre la página, y dice sala, quinta sala para maestros de educación primaria e inicial, y está el documento que es del 17 de octubre, que lo pueden leer, porque el interés, Danilo, es que la gente discuta, pero discuta sobre investigación. El tema de educación yo creo que es muy importante, yo creo que hace mucho tiempo que venimos diciendo que hay que mejorarla, estamos en un camino de intentar hacer mejoras, y estas mejoras tienen un fundamento teórico, que creo que es un fundamento accesible, que puede cualquier persona entrar y discutir, y mirar cómo existen diferencias marcadas entre aquel niño, para que la gente también entienda, el fútbol, el tenis, se maneja con año lectivo. Se maneja, por ejemplo, diciendo, generación 2007. Y la generación 2007 empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Y ese arrastre que capaz que alguien está viendo y dice, ay, ¿qué son dos meses? ¿Qué son tres meses? Bueno, yo creo que hay etapas en la vida, como es la niñez, que dos meses, cuatro meses, que no son solamente dos meses, cuatro meses. Está el niño que nació en septiembre, es un niño que va a entrar, a diferencia del de abril del otro año, va a entrar prácticamente con siete meses. Te lo dice el padre de una niña que nació en mayo. Entonces, es la más grande seguro de la clase. Es la más grande seguro, y los maestros, que son los que en este caso queremos que discutan, y que son los que tienen que dar su palabra, son los que los vemos actuar. Y los vemos capaz que muy bien, muy bien en matemática, o muy bien en lengua, y en alguna competencia, como es conocimiento de sí mismo, lo intrapersonal, son más chiquitos, son más bebotes, que no tiene la culpa el niño. Tiene la culpa ese proceso de ingreso que, no sé, si hay 134 países que lo hacen, lo deben haber estudiado en profundidad. ¿Esto de alguna manera también cuestiona o hace rever un poco el sistema de repetición? Lo pregunto porque tal vez muchos televidentes están mirando, y mientras escuchaba lo que tú decías, podía empezar. ¿Es lógico que repita un niño en primera escuela? Bien, yo creo que son dos cosas separadas. Acá nosotros planteamos este documento, lo colgamos en la página, un periodista lo levanta, lo levanta muy bien, explica bien cuál era la intención, y no es para el 2018, es decir, Codicen, es una discusión a futuro, y entre otras cosas, por otro camino, nosotros tenemos que entrar a discutir, y con los maestros y con la población, el tema de la repetición. Es decir, ¿por qué? Porque si estamos hablando que entra un niñito de 6 años, obviamente, porque yo el otro día leía, la psicóloga Karen Moreira dice, los niños no son peras, no maduran al sol, tienen procesos, los procesos de aprendizaje son así, como en un electrocardiograma, por lo tanto, si ustedes me preguntan a mí, yo creo que debemos dar más tiempo, por esto que decíamos, por lo que decían, por lo que dicen los finlandeses, porque son procesos, porque hicimos unas especificaciones que arrastran hasta terceros, terceros, deberíamos ver qué sabe un niño, siempre apoyándolo, porque nosotros no es solo esta evaluación infantil, que hacemos en 4 y en 5, en segundo hacemos Leo, Julio, Leo es específicamente para alfabetización, para decir qué sabe de lectura, de escritura y de oralidad, cómo habla este niño en la mitad del segundo año, y luego, ahora, estamos en pleno proceso de la evaluación que está haciendo el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que es en tercero y en sexto, qué sabe en tercero y qué sabe en sexto, ahora, no es qué sabe para que salga una columna con números, es qué sabe para actuar en consecuencia, yo creo que este tema está, digamos, en toda la comunidad, en el Uruguay tenemos gente que sabe mucho de evaluación, mucho de evaluación, hemos leído muchos artículos de gente uruguaya, en estos días estuvieron acá en el Uruguay, primero estuvo Santos Guerra, un autor que trabaja mucho en la evaluación, como forma de transformar la educación, es la única forma que nos dice, bueno, vamos por mal camino, cambiemos las prácticas, y estuvo en este momento, lo trajo el Elvio Fernández, estuvo Juan Ignacio Pozo, yo creo que está bueno instalar temas que ocupen a la gente que preocupe y que se pueda hablar, que se pueda hablar de todos estos temas, lo externo hay que controlarlo, si las evaluaciones nos van mostrando que quizá el camino es, no, la arbitrariedad, también es importante Danilo, ¿quién dijo que había que empezar el 10 de mayo? Y un buen día, en el año 1996, cambiamos al 30 de abril, bueno, ahí se armó lío con todos los padres de los nenitos que habían nacido entre el 10 de mayo, querían traerlo y no sé, no era tiempo de cesárea, sino hacían una cesárea antes para apurar al nenito. Hoy sabemos que las fechas fueron siempre arbitrarias, no hay ninguna explicación. No hay una explicación, ni un análisis, no hay un análisis, por otro lado, seguro, uno hace como cuando cambia un programa de la universidad, el que entró con tres, con este régimen actual, va a seguir en este régimen actual, no va a cambiar. Claro, no es que la modificación sea retroactiva. La modificación no va a ser retroactiva porque seríamos injustos con el niño. Yo siempre digo, ponerle una mochila a un niñito de repetición a los seis años, que no entiende, es lo mismo que si yo le dijera, bueno, ahora viniste hasta acá, ahora te quedás un año porque cambiamos la fecha. No, yo creo que esto hay que pensarlo y sobre todo, yo creo que la palabra la tienen los maestros, los educadores y los padres pueden entrar y va. En su momento también se había discutido si sexto año tenía que ser el último año a nivel escolar y el del pasaje o si eventualmente generar un séptimo grado, una especie de allí o de, digamos, de situación intermedia entre el pasaje de la escolaridad y al liceo. Sí, ese es más difícil porque se cumple con, digamos, acá nosotros en el Uruguay en educación, recordemos que tenemos una fuerte impronta vareliana, por suerte, que hace nosotros, es decir, lo que estamos haciendo en muchos casos, obviamente lo decía José Pedro Varela, en cuanto a lo que decía la educación del pueblo, hay un proceso de niños que es de juego, esto no quiere decir que no vayan a jugar el sexto, hay, por ejemplo, las escuelas de tiempo completo tienen la hora del juego, la hora del juego porque el juego es fundamental, es lo que nos va formando la moral, el carácter, el aprender a ganar, el aprender a perder, pero, pero, si no tenemos, no tenemos, digamos, una propuesta que nos indique que tenemos que seguir con séptimo grado, sería algo que en este momento nosotros no pensamos para nada, ni lo pensamos con media. Hay muchas preguntas que nos han llegado, pero entre otras, atinadamente un televidente nos pregunta, con algo de actualidad que es que el Consejo de Secundaria, de alguna manera está justificando la eliminación de grupos de primero porque, aparentemente, lo que dice o el argumento es que ingresan menos niños al liceo, de niños que ingresan de las escuelas, ¿eso es así? ¿Cuántos menos son? No, en realidad los niños en este momento, ya está hecha la preinscripción de niños de sexto año, incluidos los niños de educación especial, que pueden cursar incluidos, es decir, valga la redundancia, en un grupo de media básica común. En este momento tenemos prescritos a todos los niños, o sea, no hay por fuera. ¿Y son menos que años anteriormente? No, pero son menos porque la gente tiene que saber que tenemos cohortes que tienen ocho mil niños menos, nacen menos niños en el Uruguay. Hoy en el Uruguay tenemos un crecimiento demográfico que estaría instalado en un 1,7, o sea que una familia tiene dos pero la otra tiene uno. Por lo tanto, el no nacimiento de niños tiene cosas malas y tiene cosas buenas. A primaria lo favorece en un sentido, los grupos son más pequeños. Yo lo dije ya acá, nosotros tenemos grupos de 22, 23 niños. Sí, excepcionalmente en alguna escuela de tiempos tendidos, en algún jardín de infantes, estamos trabajando con 30 niños o 31. Hemos trabajado con 40 niños, con 38, y esto porque los grupos se achican en todo el país, en todos los departamentos, porque hay menos crecimiento demográfico. Es lo que llaman los sociólogos, hay un bono demográfico que en cierta medida nos favorece a la hora de qué, a la hora de poder tener grupos más pequeños, a la hora de poder tener en las escuelas que lo necesitan maestros comunitarios, a la hora de tener maestros de apoyo. Ahora el 11, este sábado, lanzamos la segunda cohorte del curso con UNICEF y con Flaxo de maestros de apoyo, que son quienes tienen que hacer el seguimiento de estos alumnos que ingresan con dificultades. Bien. Gracias, Irupé. Vamos a ir cerrando la entrevista con algunos mensajes que han llegado, Vero. Son muchos. Yo estaba viendo también en el Facebook que han llegado una infinidad de mensajes. No podemos, obviamente, darle lectura al aire a todos, pero vamos a compartir algunos, Vero. Vamos a verlos en pantalla. Por ejemplo, mi hijo tiene dos años y le cuida a su abuela de buena gana. ¿Por qué tengo la obligación de escolarizarlos a los tres años? Ni siquiera me pagan asignación porque trabajo. Mi otro hijo empezó la escuela con cinco, al igual que yo, y no tiene carencia de nada. Es muy educado y con conciencia social. Un beso a Daniel Humberto y a la locutora, Betiana de la Unión. Muchísimas gracias, Betiana. Pará, sobre esto, no hay obligación ninguna de la escolarización. Con tres no, a los cuatro años sí. La ley indica que a los cuatro años todo niño tiene que estar en un jardín o en una escuela hasta que termina tercero de media básica. Y eso es bueno repetirlo porque la gente cree que la educación media no es obligatoria. En el Uruguay es obligatoria hasta tercero de media básica. Y además no es algo antojadizo del consejo, sino es ley en el país. Es ley. Pero a ver otro. Uno más, lo vimos en pantalla también. Buen día, opino sobre la edad de ingreso a primer año con la experiencia que me da más de 30 años de trabajo en este grado. Y un niño de cinco años aprende perfectamente a leer y escribir si se utiliza métodos y estrategias apropiadas. La mejor experiencia la tuve con mi hijo, nació en julio, y que con 11 años pasó a secundaria sin ningún problema, dice Julia, de 33. Bueno, ahí nos compete decir que los hijos de maestras son hijos de maestras. Las maestras vamos caminando, vamos y vamos explicando porque es la forma que tenemos. Están estimulados esos niños, ¿no? Son niños estimulados. Eso yo creo que está bien lo que dice la compañera, pero es una... Tal vez no comprenda la agenda de la ley. No, 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 comprenda la generalidad de la ley, pero sí, hay muchos niños que consigo... Y creo también que eso está bueno aclararlo. La escuela pública con su reglamentación no nos prohíbe que si hay un niño de cinco que está en cinco, yo no lo pueda acelerar y pasarlo a primero. Y si está en primero y lee, escribe y vemos que está entendiendo, puede hacerlo en segundo. Yo cuando explicaba lo de multigrado de la escuela rural es eso, es no ponerle techo a ningún niño. Porque lo bueno no es que solamente yo atienda a los de abajo. Atiéndale abajo y no hay que ponerle techo a nadie. Está bien, tengo que cerrar, tengo que despedirte y cierro con dos preguntitas bien breves. Lo primero, ¿cuándo terminan las clases? Pregunta típica. Las clases terminan ahora el día 20 con los niños y el día 21 con los docentes. Bien. ¿Y cuándo empiezan? ¿Y cuándo empiezan las clases? Las clases empiezan el 26, el 27, el 28 de febrero con los maestros en trabajo administrativo y el primero, jueves primero, empezamos las clases. ¿Primero de marzo? Primero. ¿Está empranito? Bueno, no. La idea siempre es primero de marzo. El año pasado cayó el carnaval. Claro, pues tuvimos carnaval. Tuvimos carnaval. No podíamos cortar el carnaval. Alargó un poco la situación. Gracias, Irupe, como siempre. No, por favor. Muy amable. Vamos cerrando entonces la entrevista con Irupe Busetti.